Buenas tardes, soy Maru Campos, gobernadora del estado de Chihuahua. Me encuentro en Cerrocagua, municipio de Urique, en el estado de Chihuahua. Y quiero compartir a la compañía de Jesús, a la comunidad jesuita, a los chihuahuenses y por supuesto a todos los mexicanos que el día de hoy, gracias a un esfuerzo extraordinario de la Fiscalía General del Estado, comandado por el maestro Roberto Fierro, hemos logrado localizar y recuperar, y esto comprobado por Medicina Forense, los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos, de Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Palma. Esperamos tener más información más adelante, les estaremos informando.